Le more la bienvenida a la audiencia del Dr. Luis Nelson Beltrán-Muera, economista de la Universidad Nacional, Colombia, Magisteria en Teoría y Política Económica de esta misma universidad, Ph.D. en Integración y Desarrollo Económico de la Universidad Autónoma de Madrid, España, Derecho Internacional y Relaciones Internacionales del Instituto de Investigaciones Ortega y Gasset, Universidad Complutense de Madrid, España. Entre otros estudios, podemos encontrar entre sus publicaciones las siguientes. Globalización y Actividad Pública, reflexiones de la Administración Pública de la Escuela Superior de Administración Pública, de la cual actualmente es docente. Economía Pública Colombiana y Desempeño Fiscal en el Contexto de la Globalización. Y su último libro, publicado recientemente, llamado Acuerdos Comerciales Mundiales, una visión desde el Derecho Público Internacional de la Intentación Nacional de la Escuela de Administración Pública, SAB. Le more la bienvenida. Esta es una provincia que se llama Tratado de Comercio Colónico-Estados Unidos de los Entendemos y Comerciales de la Geopolítica Turma. Esta provincia voy a dar la bienvenida a él, simplemente para mirar que tiene una tesis y hace parte de esa investigación de un grupo, de investigación que dijo en la Escuela Superior, que se denomina Globalización y Finanzas Públicas. Entonces, estos son los primeros resultados de una investigación que venimos haciendo sobre uno de los tratados más importantes de Colombia en este nuevo ciclo, que es precisamente el Tratado de los Estados Unidos. Y simplemente coloque las laminitas para poder dilucidar y plantear la hipótesis de trabajo en torno a mirar que ese proceso de negociación que ni siquiera compete a estas dos o a esta última administración en Colombia fue uno de los mejores negocios que hemos hecho. Ya vamos a mirar la evaluación. Esa negociación que comenzó en el 2004, que finalmente logramos que se firmara y posteriormente entrara en vigencia con mucho esfuerzo en el 2012. Está cumpliendo, va a cumplir el próximo año seis, el próximo mes, seis años. Y la verdad, este es uno de los grandes problemas estructurales para la economía colombiana. Y simplemente la hipótesis parte allá del ejemplo de la tercera, ¿cierto? El pez florero, con el pez tequeño, el pez florero termina comiéndose a peso. Vamos a probar eso y vamos a mirar dónde y en qué radica el problema de este tratado que dio la hipótesis. Y lo vamos a poner en el contexto que hay que proponer algo. No podemos seguir con esas investigaciones en los diagnósticos. Para algunos, estamos en una campaña presidencial durísima, ¿cierto? Que plantea propuestas desde la academia. Ustedes, los jóvenes. Y bueno, vamos a ver desde las próximas semanas que Colombia debe revisar, no con dignidad, y en el mejor de los casos, retirarse el tratado de libre convención en Estados Unidos. Y eso va a llegar a todos aquí. De estos, presidenciales tenga la idea, después de ver esta presentación, de que tenemos que revisar el tratado en el mejor de los casos. O retirarlos. Eso está haciendo Estados Unidos, supongo que sea nuevo. Y finalmente, pues pensar en el contexto, pues esto estaba pensado con la venida de Trump, pero pues ya no viene. Pero a nosotros sí nos va a quedar la sensación, que está el estúdio, de que es necesario revisar ese tratado. Entonces, si quieren, muy rápido, si no, el tiempo me va. La motivación de estos encuentros, que la verdad los felicito, es muy importante que en estos momentos de cambios, una delegación joven esté pensando en cómo está el país, qué es lo que estamos haciendo en el país, y sobre todo de la economía del país. Entonces, un proyecto de investigación, y lo que yo voy a tratar de hacer es presentar algunos avances del estado del arte, de la metodología, y los resultados de la investigación. Entonces, miren, para todos, una breve motivación. Ya les dije que mayo de este año ya cumplen seis años, por ahora tenemos cinco. Son seis años. Mi grupo de investigaciones es de globalización y finanzas públicas. Ese proyecto tenía estos objetivos, pero era escondida, y se decía que tenía el tratado de libre comercio, que entró en vigencia en el 2012 en la economía colombiana. Y el segundo era proyectar el tratado de libre comercio en los escenarios, en que hace dos años se está cambiando el mundo, y que desde afuera nos están diciendo, oiga, picas, picas, ¿ustedes qué están haciendo? No, nada de contra la corriente. ¿Sí? Ese era el sentido de que tú en campaña estaba diciendo, voy a cerrar los tratados de libre comercio en los que Estados Unidos se esté perdiendo. Y nosotros, ni siquiera por dignidad, le íbamos a plantear esto a Trump. Si no es porque uno de los candidatos, no voy a decir, no va a comprometer aquí con nadie. Pero fue a Estados Unidos, muy poco hubo asunto, y dijo, oiga, toca renegociar esto. No lo podemos seguir. Miren los estudios que estamos haciendo allá en Colombia, y los que están haciendo es que ustedes dicen que están perdiendo Colombia. Y no voy a decir que candidato, ustedes lo van a ir criticando. Entonces, la hipótesis de entrada es esa. El tratado de libre comercio ha sido muy prejudicial, ni siquiera, o mejor, no solo para la balanza comercial de Colombia en Estados Unidos, sino para la economía colombiana. Ya les voy a mostrar algunos síntomas de lo que nosotros llamamos una desventaja en nuestro sector industrial, e inclusive en sectores en los que tenemos nosotros que es el empleo. Ya lo vamos a mostrar. Entonces, para conocer que si había aquí algo que proponer con los Estados Unidos era continuar con el ADEA que teníamos, porque ya teníamos unas preferencias. Pero nosotros acá, porque nos mandan a negociar, y negociamos tan mal, que lo primero que hicimos fue hacer una selección propia para negociar el tratado de libre comercio. Y la condición número uno, ¿cómo estamos perdiendo en ese tratado? La condición número uno de estos negociadores, que supieran inglés. Entonces, ¡qué excelente! O sea, que hay en inglés, ¿cierto? Estos negociadores. Duramos cuatro años negociando un tratado, y se nos olvidó en relaciones internacionales y en el derecho del tratado, que de forma es importantísimo negociarlo en los dos ciudades. Se nos olvidó, o sea, hablamos inglés, los siguientes, por eso el tratado se viene a traducir cinco o seis años después con grandes periodistas y le dimos en la sola negociación. Después van a ver, para poder demandar a los Estados Unidos, nos toca casi que a la vez no ha sido en Estados Unidos. Complicadísimo, pero eso lo hacemos acá. Bueno, entonces, sigamos viendo. Esta fue la primera, fue la que tuvimos en esta negociación. Sigamos viendo. Bueno, ahí está la literatura. Revisar, porque en principio los teóricos se conocian para justificar la firma de este tratado y dijeron que estaba en era de ventajas absolutas y comparativas, que estos iban a igualar los factores productivos apenas abrieron los mercados. Toda la teoría del comercio internacional, desde Smith, Ricardo, y lo muevo hoy, Krugman, hasta las nuevas tesis que ustedes me mayores están estudiando en el comercio exterior y el seminario así lo tiene, globalización y competitividad. Bueno, yo creo que en esas cinco cosas el tratado iba a ser lo más lindo para Colombia. Pero resulta como en la larga que les presenté que es el ejemplo más sencillito de que el pez gordo se termina comiendo al pez pequeño. Entonces veamos que es una tesis que ya teníamos de la dependencia y la desindustrialización de precios separados que no hay un tan viejito no, que en 50 años pero no me venían los dedos a la boca. Miren el tratado. Entonces veamos qué ha pasado en estos en estos años. Sigamos que esto es simplemente la revisión de unos modelos que hemos hecho. Bueno, ¿qué es así? Para todos nosotros lo que tuvimos con Estados Unidos nunca, nunca, nadie se le va a ocurrir negociar un tratado de libre comercio en una economía tan competitiva con una economía tan pequeña. Miren, sobre el producto y terributo de los Estados Unidos es 102% más grande que Colombia. Parábola no es toda la palabra de los Estados Unidos produce en 16 días lo que nosotros producimos en un año. eso sí lo que nos conocemos de nosotros. Lo que se conoce antes de negociar con una asimetría y lo que uno tiene que negociar antes de cualquier cosa es esas asimetrías. Usted es muy grande, yo soy pequeño, ¿qué asimetría me va a reconocer? pero no lo tenemos en cuenta porque eso no era saber inglés. Era saber inglés. Entonces, ahí perdimos. No sabían acaso que teníamos una cosa desde el 90 que guía a las relaciones comerciales entre Colombia y Estados Unidos que se llamaba el APEA. Unas conferencias que notaban los viejos, eso sí muy feito también, ¿no? nos decían miren, si ustedes combaten las drogas, yo les dejo más o menos, estoy diciendo antes de acabarse el APEA, yo les doy a ustedes el 25% de nada es el 0 de las relaciones y la verdad eso era como el 70% de la industria nacional y del sector del mundo. Y eso era lo que teníamos. Y eso era magnífico, vamos a ver cómo explica eso el Congreso de Colombia en los Estados Unidos. Y realmente vamos a mirar que en cierto momento otra cosa de las cuales digamos no nos podemos pavonear a estos negociadores que han manejado la economía con las patas no pueden hoy salir a decir que estos datos que voy a presentar acá se pueden corregir porque serían peor. Miren, lo que hicimos y la mayor parte de los anarquistas lo reconocieron fue que terminamos simplemente apoyando la política de los gritos y la política exterior. ¿Ustedes quieren luchar contra el terrorismo? Hoy pues están pobrecitos pero cuando nosotros comenzamos a pedirle un tratado es más cuando le pedimos un tratado libre de comercio a los americanos le dijimos oiga nosotros le apoyamos la lucha terrorista contra el que quiera vaya meta en representación de Colombia que fue el único país con el salvador votamos que los Estados Unidos se retiran donde quisieran y se les subverla pues eso lo hicimos con todo lo que ha causado ¿no? 500 mil muertos por allá y apenas firmamos esos gritos y nos vamos a sentar y negociar a ver qué quieren hacer ustedes con nosotros es decir en un tratado que era netamente económico terminamos metiéndole política ni siquiera en otros tiempos miren en otros tiempos Colombia la voz consonante de América Latina un milito por ahí Lleras abuelito de estos Lleras por allá en la congelencia de Chapulte todos los países menos desarrollados no pueden hacer tratados de libre congelación con los grandes porque los pasa lo que no es carita como de que los otros países te digan y siempre Colombia era abanderado para ir a esos foros en busca de que no hiciéramos tratados de libre comercio bueno pero digamos vayan viendo vayan viendo lo que ha pasado pues aquí está este cuadrito explica todo lo que ha pasado con Estados Unidos un el peor más grande de la población de economía ahí no se ve tan claro pero más o menos hasta cordillos acuérdense que los gringos nos dejaron en vela del 2006 al 2011 si se portan bien si ustedes se ponen a ver el tema de los sindicatos allá si no matan tanta gente para exportar si si todo condicionado en algún momento les daremos el tratado y nos tuvieron en vela tratado fue firmado en el 2006 y nos lo vinieron a ser efectivo en el 2011 yo creo que los gringos se afiraron de nosotros los dios no ahí tienen mientras ya está firmado la firma del Congreso norteamericano la firma del Congreso colombiano y a ver cosas y la administración Santos pues hizo todo para que esta tragedia pasara miren nosotros hasta en el 2012 exportábamos más o menos a los Estados Unidos con el APEA 25.000 millones de dólares no los teníamos en ninguno apartado yo creo que ya hubo los gringos sino ahí vienen otros con una balanza comercial superaventaria de más de 9.000 millones de dólares pues tocaba y eso decíamos los gringos son todos que hay que firmar que ojalá no es un pero nadie pensó que con el APEA y haber proyectado el APEA eso era más importante que hacer lo que hicimos firmar el tratado entonces terminamos el tratado con muchas barras hasta si quieres pasamos la otra aquí está un periodo histórico para ver que siempre fuimos superaventarios con el solo APEA sigamos sigamos aquí podemos ver lo mejor hasta el 2010 APEA era teníamos un superaventario casi de 9.000 millones de dólares solo pues comatiendo las drogas que no nos gustan porque a veces nos desentificaban los americanos y eso era un problema de la bici sigamos para mirar acá el balance comercial porque el tiempo es solo pero aquí está la anterior aquí está ahí está la simetría grande y la siguiente por favor la siguiente y ahí está la historia del comercio 2006 2011 las importaciones colombianas 72.600 millones de dólares contra 55.000 importaciones ¿quién la creía de la 1? APEA y 2012 2016 las exportaciones de Colombia apenas emparejan las importaciones desde los Estados Unidos pero está el dato de los últimos dos años el tema comercial para Colombia es más o menos de 2.000 3.000 y el año pasado 4.000 millones de dólares de fíjese cuando comenzó a operar tratado ¿qué ha producido eso en la economía colombiana? una de las cosas que nos engañaron los términos de intercambio de Colombia van a mejorar es decir que Colombia cada vez más le va a contar índose a los Estados Unidos si tenemos industria estos últimos 16 años la economía colombiana no había la industria hoy la industria representa apenas 8% del producto interno bruto antes del tratado antes de la apertura que hicimos la industria llegó a pesar 20% del producto interno bruto es un desastre la desindustrialización de la economía colombiana pues obviamente es que hoy estamos trayendo la mayoría del poco desarrollo industrial hicimos 20 años atrás lo estamos trayendo todos los Estados Unidos trabajan baratos no estoy esperando que caigan el próximo año los aranceles para poder comprar la Rubicon se va a bajar 40% estamos trabajando con un arancel con un arancel que está pagando ese tipo de vehículo de tipo 35% y las importaciones son las que más han crecido desde allá pues cuando quipen a veces y vencen el próximo año las camionetas van a estar a precio de huevo ahorra ahorra porque van a arancarlos todavía mucho más baratos ya ya me queda me queda me queda entonces les dijeron que los términos de intercambio van a mejorar y ustedes se dan cuenta desde el 2007 al 2016 los términos vienen bajando eso que quiere decir de donde me entro más sencillo si antes para traernos una maquinita Singer se acuerdan una maquinita Singer había que dar dos cargas de café hoy por esa misma máquina hay que dar doce cargas de café no se puede hablar claro pero es que la de acá y todo el desarrollo de la economía y las carguitas de café aquí ¿cierto? ¿cuál es el principal producto de exportación de los Estados Unidos hoy? el carbón y el petróleo creo y una maquinita que está surgiendo ya perlas preciosas ese es 85% esos tres productos cuando vieron que los términos iban a mejorar iban a mejorar bueno sigamos en el programa ahí está pues la historia de lo que les estoy contando nosotros lo que producimos son bienes primarios y para eso estamos exportando el 80% ahí en esa gráfica representa que las exportaciones colombianas realmente son productos primarios ya lo dijeron el carbón primero a Estados Unidos el petróleo segundo el carbón tercero las perlas preciosas y cuarto 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 está y es relevante otros metales y el café porque el café ha caído diría buenísimo un tipo de jabón es el mono exportadores pero no seguimos siendo ahí se te escasamente bienes primarios por eso es que cuando cae el precio del petróleo como ha caído estos últimos tres años pues ustedes dicen yuca se nos cae todo no tenemos que más exportar hay un sector muy importante en industria en industria que es el que ponganle ojo se llaman los pantis y los corpillos partidas 51 y 62 se han hecho unos interesantes interesantes modelos para exportar pantis y comprimios es el único sector industrial que tiene innovación y competitividad en las exportaciones a los Estados Unidos para elevar a eso nosotros en el gobierno estamos pensando si gana le debe ganar que esta vez haya ya no más universidades nacionales de administración de nada vamos a la universidad de la moda y el diseño pues lo tenemos para producir todo lo que ustedes quieran que organizarlas unas buenas cosas bien para terminar y ya dice que se me redujo el tiempo entonces simplemente aquí está un modelo para calibrar que lo que está pasando con Estados Unidos y por todo lado nos dice que no solo no tenemos competitividad con los Estados Unidos es decir que está muy importante con todo de allá las industrias que más han perdido empleos en Colombia por cada mil millones de dólares que importamos de los Estados Unidos perdemos 250 mil empleos pues está ahí está el modelo y otra de las cosas es simplemente que somos tan de una pereza competitiva pero en el mejor de los últimos una pereza competitiva cambia ya se nos ha revaluado en estos últimos 15 años y vamos para 20 pesos hoy realmente es que importar la actividad más fácil colocar un negocio de acá y se traer los contágenos de tal parte porque eso es muy barato pero todo eso lo estamos haciendo en contra del desarrollo industrial y el empleo económico por eso les aconsejo los debates que se vienen en estos días de lo que va a ser Colombia para revisar o retirarnos del tratado de libre comercio por los Estados Unidos muchas gracias ponencia del doctor Carlos Julio Arenas Castro ingeniero en estudiar de la Universidad de América especializa en administración contabilidad y finanzas del centro magister en gerencia de proyectos industriales de la universidad doctor Rafael Lujoso Chacín de Maracaibo Venezuela y doctor en ciencias generales de la universidad doctor Rafael Lujoso Chacín de Maracaibo Venezuela y otros conocimientos lo recibimos con algunos de sus textos especiales para el reto de las relaciones industrializadas en el nuevo siglo para el Instituto Universitario Antonio José de Zufre en extensión de Maracaibo y con su texto de herencias de la excelencia para el primer Congreso Nacional de Ingeniería Industrial Instituto Universitario de Bolivia y Instituto Santiago Marín en Maracaibo Venezuela lo recibimos con el nombre de su ponencia Inteligencia para Estar en Nuevos Mundos le damos un fuerte aplauso a nuestro doctor Rafael Lujoso Chacín buenas noches para todos me encanta estar hoy con ustedes y alegra estar con este público tan interesante y tan sufrido y aguantador como a veces somos todos los estudiantes el tema que les voy a presentar es un tema espeluznante más espeluznante que la economía que nos mostraron ahorita se llama Inteligencia para Extraños Nuevos Mundos voy a tratar de tener esta ponencia en el vigésimo noveno congreso de la industria que se va a realizar en Sudáfrica espero llegar hasta allá y hacer muchos cambios o los cambios que sean a veces más necesarios en la policía es interesante tenerla porque definitivamente estamos ante la presencia de cambios drásticos pero cambios drásticos que nosotros no nos damos cuenta y esos cambios drásticos tú manejas la presentación no la delante es tanto pero tampoco que la anterior porque esos son cambios súper drásticos los que se vienen y los que ya estamos viviendo estamos viviendo la robótica la inteligencia artificial el internet las cosas las dictatas y muchos otros temas adicionales en los que muchos no estamos preparados para eso y seguro no estamos preparados para eso ni siquiera los tecnológicos y mucho menos algunas de las universidades y esto es educación es educación ¿sí? toca pensar diferente toca aprender a pensar diferente y eso es necesario que lo hagamos todos absolutamente todos tanto los directivos los docentes los alumnos la gente que maneja la administración porque tenemos que darle un cambio a lo que es el modelo educativo y me metí en esto en el modelo educativo y eso es lo que toca cambiar ¿sí? nosotros empezamos y cuando empecé esta historia empecé como organizaciones muy sencillas en donde el hombre las comunicaciones y el entorno era lo básico en el feudalismo llegó algo súper interesante que es el yo mando yo mando tú obedeces y eso nos llevó a las jerarquías y en la revolución industrial pues se puso de moda las jerarquías en donde todos nosotros hemos vivido todos nosotros hemos vivido y a todos nosotros nos ha pasado esta situación de alguien que nos manda alguien que obedece y también aparece algo súper interesante que fue el hombre el trabajo y el capital y esa economía nos ha ese paradigma nos ha manejado la economía desde la revolución industrial hasta nuestro día y ojalá que no siga tanto porque nos va a atropellar mucho más y mucho más que lo que nos acaban de comentar con el tratado de libre comercio ¿sí? por eso cuando se empieza a armar toda esta línea encontré que se hablaba de la revolución científica y mire de qué cantidad de años estamos hablando estamos hablando de 1473 y un poco antes en donde está Copérnico está Galileo está Kepler está Newton todos ellos hablan de cambios científicos y fueron los cambios científicos más drásticos que hemos tenido sin contar que Freud también nos sacó de Hong Kong también del centro de donde estábamos todos nosotros y ha cambiado la física la química las matemáticas todos los conceptos han venido cambiando desde esta época y ¿qué nos ha venido pasando? que todo esto pues dio como resultado la primera revolución industrial el vapor el telar las máquinas de tracción el telar mecánico la locomotora todos estos conocimientos sirvieron para eso para que se hicieran cambios y empezara la revolución industrial cuando llegamos a la segunda revolución industrial que es la siguiente lámina ¿no? que empieza a resultar algo súper interesante que se crea un sistema de educación utilitaria o sea que tenemos que educarnos para responder a los cambios que estaban ocurriendo en la revolución industrial y para que nos preparamos para prepararnos para la segunda revolución industrial que era súper interesante y que era de la electricidad del bombillo del transmisor del automóvil de muchas otras industrias pero la educación ¿qué fue lo que se convirtió para ese momento? que era una educación para el trabajo totalmente utilitarista y la empresa y la industria y la revolución industrial iba avanzando mucho más rápido que la educación y eso viene ocurriendo en nuestros días eso nos está pasando ahorita y ahora nos ocurre y ocurrió eso y la tercera la tercera revolución industrial se creó más interesante y ocurrieron situaciones situaciones más interesantes la aviación la era espacial de energía atómica la cibernética algo súper súper espectacular los ordenadores personales tecnología de información en el internet y miren cómo quedó la educación sigue siendo muy interesante pero tenemos que mejorar son las competencias y eso es lo que ha venido ocurriendo y cada vez que lo veo me acuerdo de algo que leí hace mucho tiempo en un libro que era que los indios cada vez que querían que lloviera ellos danzaban danzaban y se empezaban a danzar para ver si llovía y ocurrió algo espectacular mejorarnos la danza pero nunca llovió y eso nos está pasando a nosotros mejoran las competencias 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 y la industria va corriendo por otro lado y así no podemos continuar así no podemos continuar si seguimos por favor entonces viene la cuarta revolución industrial miren con todo lo que nos viene y la cuarta revolución industrial es ahorita no hace mucho tiempo en donde se habla de aplicación del internet en la industria estamos preparados para eso nuestra educación está para eso entonces en que estamos en que estamos andando la digitalización la cuarta revolución y estamos hablando de algo que ya lo sabíamos de hace mucho tiempo la la mitigación del cambio climático la crisis del agua las evasiones fiscales curioso evasiones fiscales la corrupción gobernabilidad y corrupción eso está de moda deberían hacer una maestría de corrupción un doctorado de corrupción porque la corrupción está desde el polo norte al polo sur de oriente a occidente y que nos pasa que nos pasa nos sentimos todos nosotros los que estamos aquí estoy convencido que nos ofende la corrupción eso mata la dignidad humana no podemos continuar así ataques cibermétricos estamos de moda con los ataques cibermétricos la burbuga de los activos y miren lo que tenemos allá arriba robótica inteligencia de las cosas inteligencia artificial vital hace un año en la maestría de gestión organizacional inventé a un chico de 11 años y nos dio una clase de internet de las cosas una clase de un chico de 11 años que les espera a ustedes mis queridos que les espera con este chico que viene no como un avión sino como el Enterprise bajo a millón la siguiente generación otra de las cosas miren los aportes de la cuarta revolución y esto no es una esto ustedes recuerdan los objetivos del milenio eran 8 8 objetivos del milenio en el año 15 tocaba revisarlos y aquí llegamos a que tocaba hacer 17 objetivos porque no habíamos logrado superarlos ¿y qué pasó? hemos de desarrollo humano la paz la equidad el bienestar social el irrespeto a la dignidad de las personas y otra de las cosas que han sido terribles y que no nos damos cuenta y eso lo dijo Paleto en el siglo XVIII y miren lo que nos está ocurriendo el 1% de la población posee las riquezas del 99% los 62 individuos más ricos del mundo tienen más recursos que la mitad de la población eso es en el 2016 no hace mucho ¿no? el 10% de los países ricos ahora tienen ingresos 9.6 veces superiores al 10% de los pobres trabajamos tanto trabajamos tanto somos eficientes somos eficaces pero hay algo interesantísimo seguimos siendo pobres seguimos siendo pobres entonces ¿qué pasa? ¿qué nos está ocurriendo? ¿sí? continuamos miren algo superinteresante lo que pasa en los negocios que a veces los negocios se volvieron ah es que toca tener la ética en los negocios y esa ética se convirtió en corrupción corrupción a veces digo a veces digo que Simón Bolívar tuvo razón unió no no tuvo razón lo que tuvo razón fue a Debrecht que unió a todos los países latinoamericanos los derechos humanos no tenemos en cuenta los derechos humanos tres dos cosas en apoyar y respetar la protección de los derechos humanos y nos violentan todos los días los derechos humanos y aquí estamos y aquí estamos y aquí estamos y ¿qué hacemos? ¡Nada! ¿sí? bueno por ahora ¿sí? es involucrado en abusos de derechos humanos ¿qué pasa con las normas laborales? toca respetar la libertad de asociación aunque muchos sindicatos se han encargado es destruir las empresas no de mejorarlas y entonces como no se mejora pues toca tener un poquito lejos a esa gente que se armen sindicatos y o agren grupos que no nos convienen las empresas deben apoyar ¿sí? la prevención y respetar el medio ambiente ¿y qué hacemos nosotros? y no es de ir muy lejos Bogotá es una ciudad que respeta todos los días el medio ambiente ¿y nosotros qué hacemos? verlo y quedarnos callados eso es lo que hacemos y no podemos continuar así ¿sí? entonces miren esto es súper interesante a dónde nos llevará esta tecnología en cuanto a los Uber peleamos por los Uber porque eso es parecer que son ilegales pero no pueden siguen ahí en lo que es el Airbnb inteligencia artificial la salud ¿dónde va a quedar la salud? el trabajo la agricultura y la educación tenemos que cambiar la educación tenemos que cambiar la educación y son ustedes sus docentes sus personas que manejan estos negocios tienen obligatoriamente que cambiar la educación ¿sí? ¿por qué? porque estamos en algo más extraño que increíble o tenemos un sistema educativo o tenemos un mercado educativo estoy seguro y convencido que estamos en un mercado educativo ¿por qué? porque al final no tienen todo lo que hacemos es más ladrillos más ladrillos más ladrillos más ladrillos menos pensamiento positivo y eso nos está pasando ¿sí? y tenemos que volver a la tridimensionalidad humana somos triádicos por naturaleza y nos tienen pensando en dos dimensiones eso tenemos que candidearlo por eso tenemos que ver y revisar la teología la antropología el conocimiento sujeto objeto entorno y ustedes recuerden que somos sujetos espaciales somos del espacio tiempo y no nos damos cuenta y nunca nos han enseñado eso ¿sí? tenemos que construir el conocimiento ampliar la capacidad mental capacidad mental y es que tenemos que hacerlo porque si no seguimos quedando seguimos siendo como los los peces pequeños que decía nuestro amigo anterior y alguien vendrá y los comerá y entonces rico vengan a comerme es eso no puede ser no puede ser tenemos que crear una capacidad mental para crear mejor ¿sí? para pensar mejor y para entender mejor ¿sí? listo ya vamos ya voy a terminar ¿sí? tenemos que crear la revolución de la inteligencia para formar para la vida formar para la vida ¿sí? formar ciudadanos hemos perdido la ciudadanía todo lo que nos queda en la ciudadanía es ciudadano colombiano en la cédula de ciudadanía eso es todo lo que tenemos ¿sí? y tenemos que la última que era formar ciudadanos y desarrollar la humanidad somos inhumanos somos no somos tolerantes nos atropellamos hasta en el transmilenio mire lo que pasa y no puede continuar ¿sí? tenemos que ir hacia una revolución científica nueva una revolución científica nueva y eso se podrá hacer ¿sí? perdón antes y eso se podrá hacer porque tenemos que regresar a un sistema educativo no a un mercado educativo genial ojalá que cuando lleguemos ahí podamos tener un mejor mercado educativo y ustedes saben que nos enseñan todo el conocimiento para competir en el mercado competir en el mercado no crear equipos de trabajo ¿sí? seguimos ¿sí? tenemos que crear un sistema educativo donde se fundamente la unidad en la diversidad el respeto en la heterogeneidad y buscar la homogeneidad y mire esto mis queridos docentes mire lo que pasa ¿sí? la docencia de base investigativa pero dice oiga mi contrato no es docente ¿sí? no dice nada de docente investigador pero todo docente tiene que ser investigador las asignaturas de las de las de las trabajos se crean en base a una investigación científica y esa investigación científica la que le mostran a ustedes en todos sus microcurrículos y todo por lo tanto el docente debe tener al menos el espíritu investigador y debe desarrollar su asignatura como investigador y miren que les recomiendo que la investigación la base investigativa utiliza la onda de clases y ustedes muchachos tienen que exigir eso porque si no lo exigen seguiremos siendo malos malos ¿sí? tenemos que hacer utilizar las clases como laboratorio y escenario de crítica para producir conocimiento ¿cómo se produce conocimiento para la investigación? ¿qué es la investigación? es la producción de conocimiento es el proceso de producción de conocimiento que debe ser comunicable repetible guiable y eso lo debemos hacer en todas las asignaturas y no usar en las aulas como estación de transmisión fiel de una información reestablecida aprender a repetir lo mismo no tiene sentido no podemos continuar así tenemos que cambiar la educación tenemos que tener un modelo educativo diferente donde cada uno de ustedes aprenda a ser inteligente y el siguiente que es bien interesante lo que les voy a comentar ¿qué hace la educación? la educación nos da conocimiento genial pero no nos enseña a pensar la educación nos dice dónde cómo encontrar el conocimiento pero no enseña a combinarlo no enseña a combinarlo la educación nos enseña mucha cultura muy que cultura ustedes tienen una cultura fascinante lo felicito pero no enseñan originalidad nos dan los resultados de la inteligencia que pronto ustedes son super inteligentes lo felicito pero no enseña a tener más inteligencia nos da reglas de programación lingüística pero él no enseña a producir conocimiento por eso docentes ustedes muchachos directivos administrativos todo este negocio deben pensar en aumentar la capacidad mental aumentar la capacidad mental para entender mejor pensar mejor crear mejor ¿sí? finalmente debemos generar modelos de cambios significativos de cambios significativos y eso lo pueden hacer ustedes con sus docentes los directivos con sus docentes con sus estudiantes porque no podemos seguir siendo un mercado educativo no podemos seguir siendo tenemos que ser un sistema educativo que nos haga crecer intelectualmente para que no sufrir lo que pasa ahorita con los políticos o con la economía o con todo lo que está pasando seguimos siendo pobres seguimos siendo pobres y no podemos continuar así yo no quiero seguir siendo pobre no sé ustedes espero que tampoco y la única manera es cambiar el modelo educativo porque es la educación la que nos sacará adelante ¿sí? entonces los invito los invito muchachos a que tenemos que mejorar nuestra inteligencia a que tenemos que entrar en el nuevo mundo les voy a notar algo simpaticísimo el 47% de los empleos en los Estados Unidos desaparecerá China se plantea que más o menos van a quedar el 74% del empleo van a salir ¿sí? la OECD dice que el 54% de desempleo y el Reino Unido dice que más o menos va a existir unos 15 millones de desempleos genial va a ser genial ¿y para dónde irá esa gente? para América Latina ¿sí? entonces ustedes ¿en dónde están? ¿en qué están? ¿en qué están? van a quedar por fuera del pequeño porque van a venir otras gentes otras gentes a cambiarnos incluidos los docentes cuiden su puesto de mis amigos docentes yo estoy muy próximo a salir de este planeta ustedes no ustedes no cuiden su trabajo cuiden su estudio mejoren su calidad de estudio gracias conencia Magister Guillermo Mujeres Coteres Ingeniero del Sistema de la Universidad de Inca de Colombia Magister en Ciencias Económicas de la Universidad de Santo Tomás de Aquino Máster Oficial en la Organización de Empresas Universidad Rey Juan Carlos de España Último año de doctorado candidato a doctor de la Universidad Autónoma de Madrid de España línea de investigación los tan intangibles que es la organización tema doctorado capital relacional y la innovación tecnológica análisis y el efecto modelador del capital estructural y el capital humano deseamos con la juera y actual directorial de San José Fundación de Educación Superior deseamos con la juera y la doctora bueno muy buenas noches para todos vamos a mirar esta comunicación el cambio para el tema en la educación vamos a mirar cómo podemos cambiar el tamaño del peso ¿cierto? a través de la exposición voy a organizar la exposición está fundamentada en los elementos de la gestión del conocimiento y cómo en el nuevo contexto de la economía del conocimiento juega un papel determinante de los intangibles ¿cierto? y casualmente la materia prima a puerta de la corta revolución industrial está allí entonces pasamos y este es mi temario vamos a hablar sobre la teoría del conocimiento la gestión del conocimiento la teoría del capital intelectual la teoría de la innovación la teoría de recursos y capacidades ¿si? pasamos y arrancamos en una parte que tocaba el doctor Petrales desde el inicio ¿si? nosotros vemos las empresas y las familias pero las familias son las de las empresas entonces existen los flujos reales y los flujos financieros veamos los flujos reales vamos las familias venden el trabajo a las empresas las empresas le retornan salarios a las familias luego las familias demandan bienes y servicios que producen las empresas y las familias pagan bien precios a las empresas entonces existe un flujo financiero y un flujo real pasamos pasamos bueno entonces viene el nuevo contexto de paradigma económico la economía del conocimiento es no la economía y la industria del conocimiento son tres sinónimos para interpretar la economía del conocimiento ¿cuál es la definición? la economía basada en el conocimiento genera valor y riqueza por medio de su transformación de información y hay la preocupación que expresaba el doctor Petral en la reprimialización de la economía cada vez que nosotros exportamos bienes primarios o producimos bienes primarios como el café el petróleo tienen baja transformación de valor y entonces no transformamos eso en información los factores de producción clásicos tierra, capital y trabajo y el elemento potenciador que está en el centro que es el conocimiento es lo que hace que en un metro cuadrado yo produzca más que mi capital brinda más y que mi fuerza laboral tenga mayor destreza en el desarrollo de esto pasamos ¿si? damos enter entonces dentro de un contexto y la universidad del doctor Petral tenemos una economía en un país produce exportaciones tenemos la otra economía en el otro lado del otro país tenemos importaciones porque no todo lo que producimos somos de autoabastecimiento sino que tenemos que recubrir la economía forales y los excedentes nuestros también y esta parte entra aquí en la mitad y viene damos un enter ¿cierto? y ahí venimos tenemos bienes servicios productos un mercado laboral una normativa una inversión extranjera y unas transformaciones acuerda de tener grandes bodegas de datos el Big Data el Internet de las Cosas y todo este contexto es el que nos va a llevar en la nueva en la nueva economía en el nuevo en la nueva vigencia de la parte económica de la cuarta revolución industrial para eso tenemos una parte que es la gestión del conocimiento pero ¿qué es la gestión del conocimiento? ¿cómo podemos hacer gestión del conocimiento? la palabra se distorsiona algunas veces en algunos momentos porque no tenemos la parte de la epistemología de la construcción del concepto y aquí pensamos que que podemos seguir manipulando las cosas como se manipulan los elementos físicos y no resulta que el conocimiento son unos intangibles esos intangibles están dadas por el capital intelectual que tiene cuatro constructos uno el capital humano pasamos 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 para poderlo mirar el conocimiento puede ser un conocimiento generativo un conocimiento productivo y un conocimiento representativo tres connotaciones que conciencia le da una categoría básica a ese conocimiento el conocimiento generativo es el resultado de la creación de un nuevo conocimiento el productivo es el resultado de la aplicación de los conocimientos generativos en los procesos y la parte representativa es el proceso de transferir y conocimiento explícito a las interlocutores de la organización que ahora lo anunciaba el doctor Arenas nos volvemos las aulas en una repetición permanente y constante sobre el mundo el conocimiento es la información combinada con la experiencia el contexto la interpretación y las reflexiones útiles para la toma de decisiones ese es el conocimiento pasamos 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 ahí pasamos dos más la generación de riqueza como lo decía el doctor del Trump para revertir la tendencia que tenemos nosotros está dentro del concepto de la economía clásica que está dada por los bienes de capital y los productos manufacturados y el concepto de la economía de conocimiento se da por términos de activos menos tangibles tales como el conocimiento y el procesamiento de información por lo tanto la función que tenemos nosotros tenemos un valor de las empresas en el mercado y un valor de las empresas en libros el valor de las empresas en libros está expresado en términos físicos activos tangibles el dinero los terrenos la maquinaria en equipo los pasivos y el capital que hemos colocado pero cuando yo voy a vender una panadería le digo ¿cuánto vale la panadería? 100 millones de pesos uy hermano ¿por qué 100 millones de que usted tiene un borro tres mesas y un estando? eso no vale 20 millones de pesos no, pero tengo una cadena de clientes tengo un prestigio tengo una fórmula de mano ¿cierto? y eso hace que mi paladería vaga 100 millones de pesos otras veces tengo el punto es que mi punto es estratégico ¿listo? entonces esos son unos intangibles que no están medidos y ahí están y esa diferencia o ese split es lo que explica el capital intelectual pasamos ya estamos corriendo en el tiempo entonces tenemos que tenemos que tenemos un conocimiento individual que está en el capital humano que es ese conocimiento individual saber hacer la formación la experiencia tenemos una parte en esta parte la tenemos en administración aquí en el capital estructural que es el conocimiento codificado está que le pega la ingeniería industrial a la administración de empresas a la contabilidad están los manuales de procesos los manuales de procedimientos las órgulas científicas los sistemas de información las normas del sistema contable el sistema calidad el sistema de distribución la marca pero también tenemos un conocimiento externo y ese conocimiento externo se expresa en el capital relacional allí lo tenemos clientes proveedores convenios con las competencias logística distribución transferencia tecnológica y prestigio siempre hay que recordar que la marca es diferente al prestigio hay marcas que por su mismo prestigio es la marca que el prestigio Coca-Cola Google ¿listo? y la parte que tiene que ver con el conocimiento compartido ese conocimiento compartido está en el clima organizacional en los sistemas de comunicación los sistemas de bienestar las que acaban los sectados las redes sociales y las redes informales observemos el desarrollo del carro de invención con sus avances en la inyección interna fue sobre la misma curva tecnológica por lo tanto fue incremental no rompió la curva en tanto que el cambio de los motores eléctricos rompió la curva tecnológica y eso ocasionó y eso es una innovación radical y otra innovación increíble pasamos ¿cierto? las innovaciones la OCDE hasta 1998 consideraba solamente dos innovaciones ¿si? de productos y procesos con el ámbito de internet se generaron la parte que tuvo que ver con la organización y con la apertura económica la OCDE de 2004 le dio la apertura al marketing por lo tanto las cuatro innovaciones contempladas en la OCDE son productos procesos marketing y organizaciones ¿listo? pasamos la evolución ¿cómo ha sido la evolución? nosotros hemos tenido una trayectoria aquí no se ve muy claro pero está la parte de la influencia empresarial en la primera parte que son los alcaldes incrementales en la en 1900 en 2002 también afectaba la empresa pero en síntesis en el 2012 lo que estamos haciendo son innovaciones que son organizaciones sociales y ambientales Colombia acaba de ventilar una innovación social y es la firma de la paz esa es una cosa que estamos en este momento porque es un sistema de innovación ahora ¿qué estamos haciendo? si una investigación se abre ¿qué estamos esperando? que el mercado no la acende ¿sí o no? entonces estamos en esa fase pasamos pasamos por lo tanto los intangibles se basan en dos conceptos que lo dice Prada Javier Barber ¿sí? y Peter Prada sobre los recursos y las capacidades pero ¿qué es un recurso y qué es una capacidad? un recurso es un stock ejemplo nosotros nos titulamos de bachilleros y todos somos bachilleros sin embargo unos empresarios necesitos porque con ese stock generamos unos flujos que son las capacidades ¿cierto? que lo denunciaba desde hace tiempos la parábola de los talentos a todos nos dimos talentos los mismos talentos pero algunos convertimos esos talentos en un multiplicador ¿por qué? porque utilizamos los stock de conocimientos para generar flujos de información y con ese flujo de información generamos capacidades pero las capacidades tienen cuatro connotaciones la primera que sean raras que sean unimitables que sean intransferibles ¿si? que sean de visita de construcción ¿quién es ese? Messi Messi es así ¿si? ¿por qué? porque a Messi nadie limita es sin alto es difícil adquirir es difícil de transferir por eso el Barcelona le subió un contrato hasta el 2020 pico ¿por qué? porque es un bien valioso es escaso ¿si? es una empresa Messi y en esas condiciones hay gente que ha tratado de adquirirlas a través de unos recursos y unas capacidades como Ronaldo ¿si? Messi se para frente a un largo a 32 metros dispara 3 de los cuales 2 son efectivos Ronaldo dispara 100 para que sean 25 efectivos el 1 lo desarrolla a través de la práctica y el 1 es una condición y juntos son igualmente valiosos ¿con eso qué quiero decir? que los recursos y las capacidades o bien uno se capacita y las adquiere se prepara se entrena genera las destrezas y es competitivo o finalmente vengo con un equipo de carretera de género y son pocos ¿listo? pasamos entonces ¿cómo funciona eso? finalmente es el proceso de mi tesis doctoral y es de acuerdo con la física nosotros tenemos las velocidades ¿cierto? y entonces decimos ¿por qué una empresa es más exitosa que la otra? o ¿por qué esta empresa es más competitiva que la otra? todos estamos en ningún mercado estamos en ningún entorno ¿cierto? y tenemos una empresa uno la empresa la empresa la empresa la empresa y la empresa y todas tienen un capital estructural todas tienen un capital humano todas tienen un capital relacional y todas tienen un capital social ¿pero de qué depende que la otra sea más exitosa que la otra? primero de la velocidad con que yo detecto la necesidad del mercado segundo de la velocidad con que actúa mi empresa combinando los diferentes capitales para producir la respuesta y más dinero y tercero ¿cómo llevo esa respuesta al mercado? en la misma menor medida que las velocidades sean menores ¿cierto? el éxito empresarial está realizado de ahí que nosotros en las economías desarrolladas tengan mayor capacidad de respuesta porque su stock y sus recursos y sus tubos de información son más altos que los nuestros ¿listo? mientras nosotros gastamos cuatro dos horas cuatro horas al día en transportarnos los otros trabajan cuatro horas de su tiempo y uno en pensar nosotros estamos empezando si nos van a pagar la billetera si nos van a pagar entonces ¿cómo podemos desarrollar ese stock? ahí es donde está el secreto por eso se llama la calidad de vida por eso tenemos que repensar la economía luego tenemos que mirar como un cabrón para eso ¿pasamos? ¿sí? finalmente con esto nosotros tratamos de ver cómo la empresa en la economía de la innovación hace la parte de la economía del conocimiento y cómo nosotros tenemos la finalidad de cada empresa es primero aumentar la costa del mercado todas las empresas están pensando cómo yo cojo la costa del mercado segundo cómo aumento mi beneficio tercero ¿cierto? cómo yo puedo mejorar una ventaja competitiva pero es muy verdad que yo planteé que la ventaja competitiva de mi empresa está en el capital humano y entonces usted va a mirar la de reclutamiento no hay plan de servicio no hay plan de escala del proyecto de vida no hay y así yo pretendo tener una ventaja competitiva no observe que cuando yo tengo factores homogéneos no tengo ventaja competitiva si ella es igual a mí los dos convertimos en el mismo mercado y en el factor diferenciado por lo tanto debemos tener la ventaja competitiva de las empresas se basa en la teoría de los factores ¿cierto? en la misma medida que las empresas tengan la teoría de los factores tienen ventaja competitiva yo puedo tener una ventaja competitiva histórica ¿cierto? que es avaria ¿cierto? que es atila luna o sea empresas tradicionales históricas puedo tener una dependencia de ventaja competitiva de ubicación BB1 BB1 me va calle 72 carra 9 que es una clásica ¿cierto? unicentro ventaja competitiva tratar de mostrar otro unicentro pegado unicentro va a quebrar ¿cierto? sin embargo observen como el paradigma que se ha venido que están año 99 Colombia se cerraban las tiendas y se cerraban las grandes superficies 2012 comienzan a estudiarse que no son grandes superficies y hoy día tenemos a Sara a Justi Bueno y estamos cometiendo el mercado local de la tienda de barrio con una diferencia que la caja fuerte o el banquero primario no es ni el camisal ni el panal ¿cierto? sino que se paga de apuntar ¿listo? ¿pasamos? muchísimas gracias 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 por ver el video.